Yo trabajo en la Reserva Monteverde, en la tienda. En el programa de educación ambiental se enfoca en trabajar con la comunidad. Llevar un control de las entradas y salidas del personal. Aplicar el protocolo de salud ocupacional. El proceso de reclutamiento, de seleccionar esos nuevos talentos que van a ingresar a aportar a la organización. Hago patrullajes, tratar de prevenir lo que es cacería. Trabajo todo lo que es la línea gráfica de la organización. Limpieza general a todo el edificio. Asistencia a reuniones. Generamos calidad de experiencias ecoturísticas en cada visitante. Diseñar y coordinar proyectos de impacto social mental en el país. Cada uno de nosotros, desde su trinchera, pone su grano de arena para conservar la naturaleza. En el Centro Científico Tropical, trabajamos orgullosamente en pro de la conservación. Ciudad de Pélle. La libertad de visita. C earthquakea de la naturaleza es un hombre. Ind repaya de paso para que se mezclan los Claros. En el Centro de Pélle. Cienhipsvu. Gracias.